Este día 28 de diciembre recordamos el nacimiento de Denzel Washington. Nació el 28 de diciembre de 1954. Denzel Washington es un actor y director de cine estadounidense, ganador de tres globos de oro, un premio del sindicato de actores, un premio Tony y dos premios Oscar. Esto por las cintas Glory como mejor actor de reparto en 1989 y por día de entrenamiento como mejor actor principal en el año 2001. Washington ha recibido el reconocimiento de la crítica especializada a lo largo de su carrera, desde su debut en 1977, encarnando en muchas ocasiones personajes de la vida real. En el año 2002, Washington realizó su debut como director cinematográfico con la cinta biográfica Anne Wong Fischer, El triunfo del espíritu, su segunda cinta. Grandes debates fue estrenada en el año 2007. Su trabajo más reciente como director, Fences, fue estrenado el 16 de diciembre del año 2016 y cuenta con él y la actriz Viola Davids en dos papeles estelares. Fences le originó su séptima candidatura al Oscar como mejor actor principal. Nació el 28 de diciembre de 1954 en Mount Vernon, Nueva York, y es el segundo de tres hijos de un ministro pentecostal y una madre bautista, propietaria de una tienda de belleza. En un principio pensaba dedicarse a la medicina, pero finalmente inició la carrera de periodismo en la Universidad de Fortham. Durante su estancia como orientador en un campamento de verano, intervino en una producción teatral y se empezó a interesar por la actuación. Volvió a Fortham ese año y estudió con el profesor Robinson Stone. Más tarde se trasladó a San Francisco para inscribirse en el Conservatorio Americano de Teatro. Después de un intensivo año de estudio en el ACT, tras una breve parada en Los Ángeles, abandonando el conservatorio, regresó a Nueva York para buscar trabajo como actor. Esto fue parte de la vida e historia de Denzel Washington en el aniversario de su nacimiento.